A ver, eh, lo primero, no quiero hundirme. Y había un viaje rápido, podía haber venido por el viaje rápido todo este tiempo. Como tienden a ser estas cosas. Mumbo, no estaba por aquí el, creo que estaba por ahí el cambio. Y lo segundo, ¿tienes alguna cosa que reventar? Que la última vez tenías aquí una pared torrota y te la rompí más, solo por mi disfrute. Sin tener en consideración nada, nada, de lo que opines, ni la integridad estructural del edificio. ¡Bienvenidos otra vez! ¡Oh, soy pájaro! ¡Tenemos un globo! Ya sabes cómo va la movida esta, tira el globo. Yo levanto el cubo del sofá. Está ansioso de todas formas, muy muy por levantarse el sofá, porque el sofá está hecho de huesos. No tiene que ser muy bueno, de todas formas, el sofá ese. O el sillón, o la especie de hamaca, o lo que sea, lo que estás montado. Deja de rascarte los huevos aquí delante de la gente. Mumbo, por cierto, está un poco mal visto en las reuniones sociales. Para la próxima vez, sé que vienes de otra época, pero rascarte los huevos en medio del personal, pues tampoco está bien visto. A ver, algo hay que hacer en el pantano. Hagámoslo. Yo voy a esperar que esto funcione. Ah, no se me ocurre que puede ser. Siempre suelen levantar cosas, pero... Vas a, literalmente, vas a hacer el camino de piedras más grande. ¡Gracias! Icon Boncon certificado el panel. Me encanta que ponga lo de Icon Boncon. Bien, pensaba que había que hacer los saltos con el mini camino. Y aún así he fallado. Y aún así me he vuelto a tirar a donde no es. Bien, vamos a visitar a Jumba. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver... No, ay, ¿cómo? Eso es. Saca el espantamosquitos. Buen trabajo, más o menos. Cuando hables con Jumba, te voy a mandar a la mierda. Y podía haber usado el transporte otra vez, como siempre, pero no lo he hecho. Como siempre. Pero solo había que hacer dos cosas con... Con Mumbo, era... ¡Mumbo, salta! Las piernas estas a veces se buquean un poco y... Míralo. Te chocas contra la base. ¿Qué vas a hacer? Yo esperaba que esto funcione. ¿Vas a fastidiar la competencia de alguna manera? ¡Ah! No me lo esperaba. Creo que así no fastidiará. No desaparece la... No desaparece. O sea... Que puedo transformarme en pequeño y en grande. ¡Ah! Mira, una mecánica interesante. Está bien, bien, vale. Me parece bien. Tal vez debería dejar de jugar. Ya digo, no sé. Se va a enfadar, Pumba. Se va a enfadar. Pues estás aquí y estás... Estás tocando las cosas de detrás tocar. Pero bueno. Vamos a volver otra vez. Me voy a tener que volver a transformar en Mumbo, entonces. Porque me voy a tener que hacer cosas como dinosaurio pequeñico y adorable. Y luego como adorable también, seguramente, pero más grande, lo cual es bueno. Primero voy a hacer las cosas de dinosaurio pequeñico, ya digo. Porque hay un montonaco de puertas. Y probablemente lo de convertirse en dinosaurio gigante solo sirva para una o dos cosas. No creo que te... No vas a poder estar utilizado todo el rato. El dinosaurio gigante, seguro. A ver, Pumba. Quiero transformarme. Pero me gusta. Me gusta la idea que han tenido. Es diferente. Tengo un globo. Tú tenés globo que darás a Humba tú misma, nena. Claro, lo tiras de dentro. Magia preparada. A la sopa. Míralo. ¿Humba llamará a estos bebé T-Rex? Utiliza el stick izquierdo para moverte. Estupendo. Es adorable. ¿Cómo muerdo? Uh. Tiembla. Tiembla el suelo cuando salta. Cualquiera lo diría. No es tan grande. No. ¿Puedo morder? A lo mejor muerde automático. Es un instinto. Qué lástima. Esperaba un montón de morder. Por lo menos se mueve razonablemente rápido. ¿Por qué no se abre la cosa que es evidentemente para mí? Coge la bola, chico, ¿o no? ¿Por qué no puedo entrar? La verdad es que esperaba que se pudiera entrar así sin más. Pero no. O sea, ¿para qué está? ¿Para qué está el dibujo? Sí, mira, mira la comparativa. Soy yo, pero... ¿Puedo pulsar algún botón para correr y arramblar? No lo parece. Estoy pulsando todos los botones, incluido el botón A, que siempre me traiciona. Pero esto no hace nada. No, no, no. Vale, esto ha sido menos útil de lo que esperaba. A lo mejor tenía que pulsar un botón como T-Rex para que se me abrieran las puertas del T-Rex. Tal vez es eso lo que quiere decir. Que había un botón con la jeta del dinosaurio. Ahora. Que me apen si recuerdo dónde estaba el susodicho. Así que ya vamos a la parte en la que hay que seguir dando vueltas como un estúpido. Hasta que recuerde... ¿Cómo demonios? Lo han conseguido. Hasta que recuerdo dónde tenía que ir. Vale ya, vale ya. Los saltos estos súper grandes me acaban traicionando. Me voy aquí mismo, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ey! No había entrado todavía por aquí. Ah, me había... No había entrado. ¿Cómo demonios? No había visto esto. Y aquí está el cambio. Pero esto está dentro de una zona, no está fuera. Igual que antes. Vale. Los dinosaurios... Se hunden. Como las piedras, además. No tengo aire. No me puedo ahogar. Lo cual es una ventaja viendo que de aquí no sé cómo voy a salir. Ah, vale. No, puedo ir por ahí directamente. Y aquí hay un camino inundado que tendré que subir de alguna manera. No estoy progresando nada en absoluto. Soy un dinosaurio, lo cual está bien, pero no me está resultando en nada útil. Me voy bajo el agua. Ale. Ahí. Con ritmo. No hagas pereza. El botón de Kazooi lo pulse sin duda. ¿Puedo escalar por aquí? No tenía muchas esperanzas. No hay mía que cara de felicidad me tiene. Vamos a seguir colismeando. Buenos días. ¿Puedo atacaros o comunicarme con vosotros? ¿Puedo hablar? ¡Wow! ¡Un dinosaurio nuevo! ¿Qué eres? Un sanguinario T-Rex. No pareces tan sanguinario. Ni siquiera sabes rugir en condiciones. ¿A qué no? Explícame cómo. Oh, no, no creo que podamos. Es sencillo. Pulsa de X para de un rugido corto y mantén para uno prolongado. Gracias. Vamos a rugir a alguien. ¿Me lo tiene que explicar el resto de la población? Espera, espera, espera. La verdad es que esperaba otro efecto de sonido. Con lo de rugir, pero bien. Creo que eso soluciona el problema inicial de... No sé qué demonios tengo que hacer. ¿Por qué no se abren las puertas? Va a ser que tengo que rugirlas. Creo que me tienen que abrir. Tengo que encontrar a mi mamá. Que me explique... ¿Tú hablas conmigo también? ¿O eres violento? Porque no soy de tu barrio o algo. ¿Puedo repetirme cómo hacer esos dos rugidos? No te lo ha dicho él. No te lo ha dicho él. Te lo ha dicho el que está en otro sitio, Banjo. Eso es racismo. Eso es racismo y no me gustan mis videojuegos. No son todos iguales. ¿Vale? Que lo sepas. Banjo, eso ha estado fuera de lugar. Ha estado fuera de lugar y estoy muy ofendido. Míralo. Seguro que si le pregunto a Seta me dice... ¿Cómo tú, tú, el tío con el que me he encontrado ya dos veces en sitios diferentes? ¿Cómo hacía la cosa esa de rugir? Y no me parece bien Banjo. No me parece bien. Vamos a ver. A ver si me abren. Tiene que ser esto. No. ¡Ah, sí! Gracias. Mamá, he vuelto. ¡Oh, chetos! Gracias, mamá. Supongo que esta será otra salida para el dinosaurio también. ¿Dónde está? ¡Wow! Me he ido a tomar por culo. Abrirme otra vez, porfa. Gracias. Porque seguramente pueda recorrerme la montaña por su interior. Ah, un cartel. ¡Ror, ror, 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 ror! Entonces el brillante premio será tuyo. ¡Ah! Espérate un momento. ¡Es código morse! Corto, corto, punto, punto, raya, punto, raya, raya. Mierda. Si no me lo pusieras en cada fila, cada cosa, a lo mejor me acordaba. Punto, punto, raya, punto, raya, raya. Punto, punto, raya, punto, raya, raya. Fácil. Ya no me acuerdo. Pero no me importa. A ver, si entro por aquí ahora seguramente llegaré a otra zona. Abrirme. Ah, bien, he llegado a la zona de arriba. Y probablemente el puzzle este sea casi imposible de saltar, pero ahora que he abierto esta zona puedo andar tranquilamente. Estupendo. Estupendo. Y este es donde tenía que haber. Punto. Lo van a tener impulsado demasiado. Voy a reiniciarlo. Punto, punto, raya. Punto, raya, raya, tal vez. No, bien. Tengo cinco páginas de chetos. Ah, mira, luego iré a por un nuevo cheto. Pues acaso voy a volver a este. Dios, santo Dios. Este es lo gratuito cuando el código secreto de los dinosaurios sea revelado. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a ver. Creo que lo estaba haciendo bien. Punto, punto, raya. Punto. Punto, raya, raya. Voy a mantenerlo puso hasta el final. Bien, gracias. El código me lo sabía. Literalmente lo he visto hace menos de cinco minutos. Tengo mala memoria, pero no tanto. O eso, eso me gusta creer. Algo más que te voy a tirar. Me he cansado de vivir. Dime que el agua está abajo, el agua no está abajo. Buenas. ¿Puedes explicarme otra vez? ¿Cómo? Madre mía, madre mía, vamos a buscar un problema. Tú y yo, no. No, no puede ser esto ya, eh. Pues, algo más que hacer con el pequeñín. No recuerdo más puertas por arriba. A lo mejor puedo meterle miedo al tío este. Y se va. Y me deja pasar. Lo cual estaría bastante bien. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Santo Dios. Vale, ya sé. Otra cosa que tengo que hacer. ¡Eh, tú! Susto. ¿No? Venga, hombre. No, no. ¡Ho, ho, ho! Rugido évil. Yo no asustado. Te vas a cagar ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Voy a transformar, pero luego me voy a volver más grande y poderoso. Probablemente igual de adorable, pero más grande. ¿Puedo? Voy a volver a bajar hacia abajo. Buen aterrizaje. Sí, señor. Voy a transformar otra vez. No había ningún viaje rápido por aquí, ¿no? Sería demasiado fácil. Aunque eso sí, puedo rugir, pero no puedo morder. Lo cual no me ayuda. He vuelto, he vuelto. Vamos a transformarnos. Hacer lo del cambio. Y luego transformarnos, pero ligeramente más grandes al máximo. Volveré. Voy a ir primero a esto, antes de que se me olvide. Ya que he visto lo del intercambio, voy a hacerlo. Tengo que incubar huevos. Es importante, supongo. El huevo era de metal. Algo tiene que salir de ahí bueno. Uh. Buen trabajo, muchachos. Necesito las botas para llegar hasta ahí, ¿verdad? A ver, cambio de sitio. Necesito a Kazooie. No, 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 no. Y tenía que ir definitivamente, y no inventándomelo sobre la marcha, por aquí, tal vez. No, 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 no. Sí, sí, sí. El lago estaba en esta dirección. Ahí está. Incuba como lo has incubado en tu vida. Y luego hay que volver a la partida del agua, aunque solo brevemente. Y en... No, 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 no. Había unas botas rápidas antes. Había unas botas rápidas antes. Qué increíblemente específico, pero vamos a cogerlas. ¿Dónde están las botas? ¿No estaban aquí? No me dirías que iba a tener que dar toda la vuelta al mapa. No, estaban aquí. Paso de intermedio un poco innecesario, pero vale. No, no es verdad. No es cierto lo que nos estás contando. Kazooie, ¿puedes saltar más alto de alguna manera? No, padre. No hay ninguna botas de asalto, no hay nada. Va a ser un poco más complicado de lo que pensaba. Nada, no llega. Se queda el pelo. A ver. Idea que se me ocurre. Banjo. Banjo. Puede a lo mejor meter el huevo en la mochila. Pero para eso tengo que volver. Banjo a lo mejor puede colocar el huevo en otro sitio donde sea necesario. No se me ocurre donde puede necesitar el huevo ese, pero... Pero bueno. Tal vez sea lo que tenga que hacer. Voy a volver a coger a Mumbo. Voy a rendirme por ahora... En lo de incubar el huevo, porque no está accesible el huevo. No encuentro la forma de poder ir para allá. Solo con Kazooie, digo. Porque he saltado. De alguna forma tal vez sea subiendo hasta arriba de la montaña del todo y dejándome caer. Pero buah. No me apetece. También, antes de hacerlo de Mumbo, debería... Encontrar al otro hermano, tal vez, ¿no? Nah. Voy a... Voy a coger a Mumbo. Transformarme. Bueno, voy a coger a Mumbo, hacer más grande la cabaña de Ogumba, transformarme. Y sembrar el caos. Al huevo ese le pueden ir dando por culo. Por ahora. A lo mejor hace falta algún poder para saltar más alto con Kazooie solo, no lo sé. Como no puedo saber qué poderes no he conseguido todavía, Bueno. Muy bien, buen trabajo chicos, por Dios, dejar de saltar. Mira que tenemos el caminico fácil aquí, todo por no coger las botas. Uno. No. 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 No.